Música Bienvenidos a una nueva entrega de EN Meridiano por EN Televisión Un compendio de las informaciones Más importantes que han crecido a nivel nacional E internacional Hasta este momento Leo Villa de un servidor de Mundo Ledesma Más que ha complacido de compartir con ustedes La actualidad ¿Qué tal? Aquí estamos, bien, ¿cómo te sientes? Bien Entonces con más deseo, más interés Como para que ustedes no solamente Sean partícipes de los diálogos nuestros Y no que lo disfruten Nuestra felicitación inicial como siempre Para la gente que hasta ahora tiene reservado Para nosotros y para la familia Prestar atención en el Meridiano Y sobre todo la gente que almuerza O que lo va a hacer Nuestras felicitaciones Bueno, en el día de hoy inicia la Serie del Caribe La República Dominicana Representada por Básicamente por el ICEI Usted vino hoy como medio liceísta Y se supone que ya no es el ICEI Que es República Dominicana Sí, pero Así que deje su fanatismo Vamos con la bandera dominicana Y con la azul del ICEI Bueno, está bien Pero de manera inclusiva Lo importante es que Vamos con un buen equipo Los otros equipos también Del Caribe son muy buenos Así que se piensa que va a ser una Un torneo bien competitivo Bien interesante Pero nosotros confiamos En el equipo del ICEI En la República Dominicana Que es Por per cápita Y por De manera proporcional Por tamaño De nuestra patria El país Que Lanza más pelotero de calidad A nivel mundial Incluso Más que Estados Unidos No solamente eso Sino que si usted busca Sin pasión Ahora mismo Los mejores peloteros De grandes ligas Entre los 20 mejores peloteros De grandes ligas Y por lo menos Hay 6 o 7 Que son dominicanos Indudablemente Y hay que ver Cómo son estimados Cómo son contratados Los dominicanos Allá en los Estados Unidos Procedentes de una cultura Como la nuestra Que Incluso hasta en el orden alimentario El orden social No van con la misma realidad Que tienen los procedentes De esos países Sin embargo Hay una gran demostración De contundencia De esfuerzo De sacrificio Que los coloca En los primeros lugares Bueno Esto nada más Tiene que ver Que ahora en la Serie mundial El jugador más valioso Fue Jeremy Peña Novato del año Jeremy Peña Y además El picheo Estuvo Fundamentado Básicamente En Lanzadores Dominicanos De los Cuatro Juegos Los Dominicanos Ganaron Tres De esos cuatro Juegos Lanzadores Dominicanos Y uno John Bernard Bernard Berlander Que es El estelar De ese equipo Perdió el primero Pero después Vino el picheo Dominicano Y tuvo un desempeño Maravilloso Y hablar De Jeremy Peña Que también En el equipo De Filadelfia El segunda base Era Dominicano Que también tuvo Una Muy buena Participación En El torneo De La La serie final Pero De por sí Las grandes ligas Están Minadas Abundan Pululan La cantidad De jugadores Dominicanos Que son Superestrellas Hay que decir Que en esta competencia Es con campeones De manera que Vamos a desafiar También equipos Triunfadores No, por eso te di Y hoy nosotros Frente al tema De las rancheras Y del valor De los mexicanos Nosotros vamos Con bachata Y merengue Así es Y con la fuerza Urbana también Si los peloteros Llevan toda la energía Y entonces Como en otra oportunidad Hemos destacado Con todo Y la carestía Y el tema Del plátano Vamos con eso También Vamos con plátano Sí, sí, sí Para ganar Y triunfar Tiene inflación El plátano Está inflado Sí, aunque ya Se manifiestan Algunas cosas De calle Que se consiguen Pero evidentemente Lo que es La rutina Y el comercio Fundamental Muy caro Muy caro Mira ¿Qué fue lo que pasó De unos militares Que vendieron las armas? Explícame eso ¿Qué leo? ¿Por qué siempre un leo? Usted sabe que Los policías Y los militares Siempre tienen un leo No, pero hay un detalle Que el comportamiento Superior Genera Actitudes Que bajan Ok Aquí hay historias Que no son contadas Una de las razones Fundamentales De los grandes Presupuestos De la frontera Es cuánto Significa En combustible En vehículo Una serie de cosas Unos ingresos Importantes Para los que son Los actores principales Pues parece Que estos muchachos Que en Constance Y Jarabacoa Ven todo el despliegue De la riqueza nacional Ellos también Dedujeron Bueno Pero vamos a compartir esto Una mala experiencia Una mala oportunidad Simularon Porque hay sus historias Sus relatos Que ellos habían entregado A dos supuestos Militares Y que ese fue el robo Otra versión fue Que llegaron En motocicletas Dos asaltantes Que tuvieron Que Fueron despojados Pero poco a poco La verdad va saliendo Entonces En base De interrogatorios Detenidos Los dos Soldados Que son Incluso De áreas especializadas Apareció el dato Entonces De que los fusiles Fueron vendidos Por medio millón De pesos Y uno de ellos Confesó Entonces Este relato Está apareciendo Ahora Son de las prácticas No tan conocidas Y que en este caso Echa escándalo Pues entonces Tenemos la información En ese mundo Y digo Frente a la realidad Que viven nuestros agentes Con las informaciones Que ellos tienen De práctica De cocina De control De movimientos De ascensos Una serie de prácticas Que en el mundo militar Venimos a saber Cuando ya no es mucho Basta usted saber Que en el caso Coral Aparece alguien Que entregó Dice mil millones de pesos Un oficial Imagínese lo que se trata De mil millones de pesos Y todos los datos Que han aparecido Con los grandes generales En el caso 5G Bueno pues entonces Esto se reproduce También en las partes Más inferiores Del servicio Y aquí Tenemos este triste relato Que ahora ellos pierden Lo que es su trabajo Van a estar detenidos Van a ser sentenciados Con todo lo que implica Para su familia Y lo que es su entorno Mira Tú sabes que En el día de ayer El tema Fue lo que ocurrió Con el Temblor de tierra Finalmente se agrietaron Unos cuantos edificios Especialmente Escuelas No obstante El presidente Del Codia Dijo O llamó A la población A que no se alarmen Por lo que pasó ayer Que no era Nada significativo Pero pidió A las autoridades Que haya una Investigación En torno A las estructuras Afectadas Para evitar Que luego Ocurran Eventos Que puedan ser Fatales Vamos a ver Esta historia Solo ese tema El presidente Del Codia Cristian Roa Dijo que en el país Existen estructuras Que no soportan Un movimiento Telúrico De una magnitud Superior a los 5.3 grados En la escala De Richard Como el de Registrados De una importancia Que amerita Pero aquí Hay muchas estructuras Que no están diseñadas Para resistir sismo Cristian Roa Agregó Que las estructuras Construidas Hace más de 45 años No tienen condiciones Para soportar Terremotos De gran intensidad Por ejemplo Las normas Sísmicas Empezaron a implementarse A partir del año 1973 En el país Las edificaciones Que se construyeron Antes del 1973 No están diseñadas Para resistir sismo Y esas pueden ocurrir Y pueden Algunas Pueden colapsar Un sismo de 7 Como el que ocurrió En Haití Es un sismo De una importancia Y Las estructuras Que están diseñadas Para resistir sismo Porque no hay Estructura Antisísmica Hay algunas Que resisten Sismos Pero no hay Estructura Antisísmica Como se vio En Japón En un Terremoto De magnitud Nueve puntos Y pico O sea Que prácticamente Debastó Esa ciudad El presidente Del CODI Explicó Que las obras Que el colegio Aprueba Son las obras Que están diseñadas Por un arquitecto Y calculadas Por un ingeniero Estructuralista Invitó A las personas A utilizar Los servicios De profesionales Para la construcción De sus obras Del temblor Que sacudió Este miércoles A gran parte Del territorio Dominicano No se han reportado Pérdidas De vidas humanas Ni daños Considerables El movimiento Se registró A las 7 11 de la mañana Y tuvo su epicentro A 36 kilómetros Del sureste De Baní En la sureña Provincia De Peravia Bien Ahí está el reportaje Yo creo Que todo Dominicano Sensato Debe Hacerle caso A lo que dijo El presidente Del CODI Hay que tomar Para cualquier Construcción De cualquier Infraestructura De cualquier Vivienda De cualquier Infraestructura Que se pueda utilizar Hasta para el comercio La construcción De un centro comercial Un arquitecto Y un Estructuralista Pero además Yo pienso Que las autoridades Deben De Supervisar Todas Las escuelas Y todas Las viviendas O Centros comerciales Que tuvieron Algún nivel De grieta Recuerden Lo que pasó En La Vega Fue Que hubo Un Hubo Un fuego Le recomendaron Al dueño Incluso Que derrumbara Eso Y que Construyera De nuevo No hizo Caso Y miren Lamentable accidente En el cual Falleció Una persona Entonces Sería Triste Y lamentable Deplorable Que por Que por no Hacer Que por no hacer Una adecuada Supervisión De las escuelas Que tuvieron Grietas O de cualquier Casa O de cualquier Centro comercial De cualquier Empresa Que tuvieron Algún nivel De grieta No haya No haya Una adecuada Supervisión Para determinar Si esta estructura Está débil Porque sería Muy lamentable Deplorable Imperdonable Que una escuela Por no hacerle Los estudios Estructurales De lugar Y más Kiko Lleva cada ratico Que eso Debilita Aún más Las estructuras Entonces Pueda derrumbarse Colapsar Algún edificio Alguna escuela Con una cantidad X De estudiantes De profesores De empleados De la escuela O de cualquier Edificio O planta comercial Así que yo creo Que vale Que vale Si Que se haga El ejercicio Del lugar Para ver Si esos Especialmente Esos colegios Estas escuelas Están en buenas condiciones Mira Es muy válido Porque ayer sentí Que el reporte Era demasiado rápido Como para decir Que en materia De las escuelas No había sucedido Nada importante Yo creo Que no era tiempo Y sabemos Que en la República Dominicana No podemos lograr Esas informaciones Están En tanta prisa Por lo tanto Un examen No necesariamente Tiene que ser Tan optimista Tan espléndido Como para indagar Porque pudimos ver Que se produjeron Grietas En determinadas Edificaciones Y fue De un impacto Extraordinario Lo que aconteció Durante el día De ayer A propósito De ese tema Por ejemplo Como hablaste Del caso De La Vega La recomendación Había sido esa Pero de hecho Ahí se estaban Haciendo transformaciones Y aun cuando No se han publicado Del todo Se ve que estaban Modificando En las bases Cuestiones de estructura De vigas Etcétera Y a propósito Para el dominicano Para los ciudadanos Uno observa Como incluso Viviendas En las que no participó Ingeniero En las que apenas Fue un esfuerzo De maestro Constructor Y vemos Como los Dominicanos Tenemos una capacidad Entonces De hacer transformaciones De derribar paredes Incluso de hacerlo Hasta próximas columnas Y de gente Con niveles De estudio Es decir No estamos hablando De gente ignorante Total Y yo cuando Oigo todos esos Marchillazos Y esas transformaciones Me pregunto Hasta que punto Casas de dos Y tres niveles Se producen Esas transformaciones Sin consultar a nadie Basta que Un maestro Constructor Que quiere también El empleo Y que eso significa Sus ingresos De repente Están dando Martillazos Y haciendo Orificios Hoyos Etcétera Sin consultar A nadie Y eso pasa Todas las veces Incluso Ahora mismo Está pasando En cientos De viviendas Y definitivamente El Estado No puede estar Transformando Aspectos Interiores Que por demás No lo hacen Ni siquiera Con las vías Públicas Y las edificaciones Públicas Pero es importante Evidentemente Que en su hogar Usted piense Que cualquier transformación Está impactando En lo que es la naturaleza De esa construcción Y de lo que es la vida De usted Y de los demás Leo Ayer No te lleves No te lleves Hinchizodero Ahora es Para que digan Que aquí Rezó Que digan Que digan Que aquí Corrió El videíto De la gente De la gente De la gente Perdona Perdona Señor Perdona Señor Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Haga su voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden Vamos a salir Otavio Vamos a salir Vamos a salir Otavio Después caerle Difícil Vamos a salir Bueno Vamos a salir Vamos a salir Si fue Ay Que es lo que estaba Rezando Como dijo Como lo dijo Como lo dijo Hoy Bernardo La fe No fue muy débil Tiene No lo que pasa Es que Eso pasa Como las rezadoras Que muchas veces Como las rezadoras Que más bien Tienen la mentalidad De bruja Y están rezando Que yo siento Esto no me permite Que vea a Genchi Y a San Juanero Y a Santiago Cuesta Pero Está bien Nosotros lo vimos ayer Vamos a la pausa Vamos a ir A la pausa No le vamos a ir